que cholo sos pepino soy bien musculudo es bien musculudo pepino vamos a ver primero el que se carga primero es el campeón es el que se carga de último la manera puras patadas entre todos y 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 ¡Pégale, pégale! ¡Ey, te le puse este bicho! ¡Dale, Wibu! ¡Dale, Wibu! ¡Dale, Wibu! Ya perdió, Wibu. Ahora puso esa pepina la más grande patada. ¡Ey, el y aquel arenal! ¡Ey, el y aquel arenal! ¡Ah, y graba! ¡Ah, no, hombre! ¡Bien! ¡Como que es arena, te ve! ¡Es gravilla! Es como chispa, pues. Graba, graba molida. La que vienen tirando en la calle ahí por donde la niña María Juan Manuel. ¡Ey, hombre, de allá fuera chivo que se me deja de mantenerlo! ¡Ajá! ¡Ajá, porque si se deslizan ahí, por favor! ¡Pero es que mira! ¡No, hombre! ¡Aquí está el perro! ¡Oye sigo, yo! ¡No suben, es por gusto! ¡A ver si les puse la dole! ¡Ah, es que el sonidito les funciona! ¡Ah, es que el sonido es que... ¡Ay, pero estos dos pusieron el charco! ¡Vaya! ¿Y por qué no lo hacen más divertido, pues? Suban aquí y bajan. Van allá a dar la vuelta por la camioneta y se vienen aquí. Y con todo. ¡No, hombre, no es con el liso! ¿Ah? ¿A dónde? ¡Allí! ¡Dájale para abajo o tienes miedo! ¿Ah? ¡Lo reto! ¿Tienen miedo? Es que estos bichos son miedosos. No, no, pero yo cuando era... ¡Ey! Cuando yo estaba así pote. ¡Ajá! No, pero yo igual hacía que estos bichos. Yo no hacía. Yo no hacía los retos porque le tenía miedo a las caídas. Y después nos vamos a meter allá. ¡Vaya, mera! Denle a ustedes y después le van a dar a él y con la mera. ¿Qué tal me caigo? Es que tiene, vos. ¡Ah, se les ve a caer! ¿Te lo das y qué? ¡Ah, sí! ¡No, hombre! ¡Sin pasar en el charco! ¡No, di un solo hasta allá! ¡Ajá! ¡Sin pasar en el charco! ¡Dale con tocho y morocho y baja! Es que ahí está. Es que ahí está un hoyo. Vamos a ver quién se hunde ahí. Ahí está un hoyo, ahí está un hoyo, ahí está un hoyo. ¡No, hombre, pero... ¡Arriado, webu! ¡No, hombre! ¡Es que es con la huelteja! ¡Ah, la huelteja! ¡No, no se caen! ¡No, hombre! Yo quiero que se caigan para decir... ¿Cómo es, webu? ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se cae yo! ¡Uy, no traigo la huelteja! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se cae yo! ¡Sí, jajaja! ¡No, hombre, estos pechos no se caen! ¡Es que lo que se caigan, webu! ¡A que se caiga le voy a dar un premio, vaya! ¿El qué? ¡Ah! Yo no le puedo decir. ¡El que se caiga le voy a dar un premio, vaya! ¡Ve, a que le da a caer! ¡Ah, para el que toca el suelo! Aquellos locos, mirá. ¡Ahí vamos a subir allá! ¿No suben? ¡No, ah, caminando! ¡Ah, caminando! ¡Vámonos! ¡Vámonos, ween! ¡Vámonos! ¡El que suba, hay que suba al cerro! ¡De, de, de... ¡Al volcán de Salco! ¡Es la camisa que quiera! ¡Qué pesas malas! A ver, no nos regañan los señores, porque... ¡No creo que miren! ¡Va, a la mera ya subió, we! ¡No sube! ¡No sube! ¡Vamos a correr! ¡Huele de gran puya! ¿Cómo que no puya? ¡Sentado! ¡Sentate! ¡Sentate, sentate! ¡Sentate, sentate! ¡Sentate, sentate! ¡Vaya, ¿quién va a jalar a quién? ¿Van a jalar uno cada uno? ¡Uno cada uno! ¡Uno! ¡Una patada! ¡Jue, puya! ¡Jue! ¡Jue! ¡Me ha metido un montón de agua! ¡Venito, no hay que quitarla! ¡Venita! ¡Venita, quítala! ¡Qué barbaridad! ¡Nosotros somos locos, mucha! ¡Disfruten esta locura! ¡Dale, vuelta! ¡Dale, cuantos, chubo! ¡Jue, un montón de piedritas se me metieron! ¡Pues si yo por eso me quitar la llena! ¡A mí sí, ve! ¡A mí sí, ve! ¡Jue, que la vamos a poner la doble! ¡Dale, pues! ¡Ay, Dios! ¿Cómo van a estar subiendo ahí? ¡Ey! ¡Ay, que tú no eres la colina! ¡Dale, bro! ¡Dale, pues! ¡Bajar al otro lado! ¡Ah! ¡Dale, pues! ¡Bajarla allá! ¡Ya sé cómo! ¡Ya, la vamos a un agarrajo un pulso! ¡Ey, pero qué chido va a subir ahí! ¡No creo que suban esos bichos ahí! ¡No! ¡Está bien, está bien, pero dura! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Se trabó! ¡Se trabó! ¡La cadena! ¡Ay, Dios! ¡Hola, no es a vos! ¡Vamos, no subes! ¡No suben, no suben! ¡Vaya, no suben! ¡Por más! ¡Dale, vuelta! ¡Usoby, quítate! ¡Te quité, dices! ¡No! ¡Quitá! ¡Quitáte! ¡Quitáte! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué chido se ve! ¡Vaya! El que suba le va a dar dos pesos ¿Por qué dos pesos? ¡Ando, no ando más! ¡No ando más! ¡Dos pesos, ando! El que suba le va a dar dos pesos ¡Dura o aguada! ¡Dura o aguada! ¡Dura! ¡Es mejor dura, vaya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dura la! ¡No! ¡Es mejor dura, aguada como al lodo! ¡No, mejor nada! ¡Es dura, sí! ¡Pero! ¡Si me caigo, voy a hacer una... ¡Ah, una vez, los celulares! ¡Vaya! ¡Mira qué! ¡No me van a dar todo, dice! ¡Te ayudo! ¡Me caigo! ¡Ay, me voy! ¡Ay, pero seguro que no, no, no! ¡Es que muchos lomos creo que van a dar! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Que me caigo, voy a hacer tres veces! ¡Dale, María! ¡Dale, María! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, no, no, no! ¡Dale! ¡Esto es lo que me voy a dejar ir! ¡Sí, tienen valor! ¡Me voy a dejar ir quizás! ¡Dale! ¡Cuál es el miedo! ¡Pásate, Vivo! ¡Pásate, Vivo! ¡Pásate, Vivo! ¡No sube, no sube, no sube! ¡No sube, no sube! ¡No sube, no sube! ¡No sube! ¡Casi! ¡No sube! ¡Ahí viene el pepino! ¡Dale, pepino! ¡Dale, pepino! ¡Dale, pepino! ¡Dale, pepino! ¡Dale, con todo! ¡Por 2 dólares! ¡Por 2 dólares! ¡2 pesos vamos a jantos! ¡No sube, no sube, no sube, no sube, no sube! ¡Eh, va a andar subiendo! ¡En esa barquita no se sube! ¡Voy a decirle, voy a subir! ¡Tal vez en la milla! ¡En la milla tal vez! ¡Porque avanza más! ¡Está más empinado! ¡Del otro lado! ¡¿Cómo vas a subir del otro lado? ¡Que no hay donde agarrar impulso, ve! ¡No hay donde agarrar impulso! ¡Ah, sí, un poquito! ¡Me tienes que venir con tocho, morocho! ¡Se estragó la cadena! ¡Sí! ¡Se le trabó la vas a arruinar! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡No sube! ¡No sube, no 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 sube! ¡No subió, no subió! ¡Ey! ¡Pues ya casi va! ¡Va, la mera es que le quiera dar de arriba para abajo! ¡Dale, pues! ¡Ahora, pero ahorita! ¡Ah, pues sí, ahorita vos! ¿Y si me caes? ¡Alguna vez va a hacer! ¡Dale, pues! ¡Te vamos a habilitar! ¡Se va a caer, se va a caer, se va a caer! ¡Se cayó! El detalle es que no va a tener valor ¡Ey, una almohada hubieran puesto! ¡No va a tener valor! ¡Ay no, qué feo! ¡No va a tener valor este! ¡Wee-woo! ¡Ey, si me caigo! ¡Sí, hasta ahí! ¡Sí, hasta allá! ¡Mierde! ¡Hasta aquí! ¡Huela! ¡No, no se va de un solo, una! ¡No, no tengo valor! ¡Ey, ya sabía que no tenía valor! ¡Aquí el primero, eh! ¡No! ¡Dale vos, güivo! ¡Demostrales, güivo! ¡Dale, güivo! ¡Pero en esa voladita! ¡No es lo mismo en esa que en una alta! ¡Lo mismo es, hombre! ¡No! ¡Dale, güivo! ¡Demostrales, güivo! ¿Qué vas, podés? ¡Es que tiene freno atrás! ¡No tiene freno! ¡No! ¡Es que no es con freno! ¡Ahí sin freno! ¡Ahí sin freno! ¡Ay no! ¡Mira, mira, ve! ¡Uy! ¡Es sin freno, mira! ¡Sí, freno, sí! ¡Por eso! ¿No tiene freno atrás? ¡Es que si metes freno, te vas a golpear! ¡Pues no! ¡Solo inclinar el cuerpo hacia adelante! ¡No, hombre! ¡Me da miedo! ¡No, dólares! ¡Inclinar el cuerpo hacia adelante! ¡No, hombre! ¡No, no tengo valor! ¡Dale, pues! ¡Dale otra vez, este! ¡Espina! ¡Esperate, mi elito! ¡Tres de huevo yo! ¡Ay, bichas! ¡Es una da miedosa, vos! ¡Mire! ¡Es lo más empinado! ¡Es lo más empinado! ¡Dale, pues! ¡Lo más empinado! ¡Dale, pues! ¡Vamos a ver cuando se te caiga! ¡Vaya! ¡Ahí me voy a recoger, ahí! ¡Ahí cuando se te caiga! ¡Es que ahora la bicicleta! ¡Niun! ¡Es que se ve bien chivo! ¡Ay, que yo me empajada! ¡Me da miedo! ¡Dari! ¡Dámele a llinas, porfa! ¡Ay! ¡Ya te lo voy a alcanzar! ¡O aviéntamelo! ¿Conchina estaba ahí? ¡Sí! ¡Es un volado! ¡Ah! ¿Te vas a pegar el culebrón? ¡Sí! ¡El colazo! ¡Voy a dar un pulso! ¡Es que sí se ve chivo! ¡Ajá! ¡Ah, que lo tendríamos en camisa! ¡Porque, Don Sole se sumió, sí! ¡Ah! ¡Dale, colazo, pues! ¡Ay, güey, güey! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! ¡La pata! ¡La pata! ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡Ah! ¡Cómo no anda freno! ¡La pata le metió allá para frenar! Bueno, gente, cuídense. Nos vemos en la próxima. ¡Halú! ¡Hala, vamos a toda la vez! ¡Ja, ja, ja, ja!